Arranca así intencionadamente, porque la película empieza con un juego paralelo de los dos personajes, que no se... solo se cruza en un momento en el tranvía, digo, si va a Goylara... Ella se levanta y él justo no la puede ver... Pasa, es un encuentro fugaz, y luego es una acción en paralelo, constantemente, que a veces puede haber algún espectador que hasta se confunda, porque piensa que se sigue a un personaje y hemos pasado al otro. Y luego existe también lo que tú estás diciendo, el paralelo entre los dos ambientes, las dos situaciones. Yo es que creo que la película tiene eso mucho interés, porque luego, eso que tú dices, que también es verdad, en algunos momentos esos paralelos se entrecruzan y es lo que da una dinámica a la historia, porque también es muy bonito el único cruce que hay en la película entre las dos mujeres, porque al fin y al cabo esta es una historia de un hombre entre dos mujeres, y hay un momento que esas dos mujeres, solo al principio, en aquella fiesta de Navidad, se cruzan, y Geraldine Chaplin tiene una pequeña premonición, ¿te acuerdas? Es que le dice, acabo de ver pasar a una gran mujer. Lo sé, pero ¿quién no la tendría esa premonición? Ya, ya, pero bueno, que mucho decir. Y el otro le dice la frase tan maravillosa, dice, estoy bailando con ella, que no deja de ser una frase que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, seguro. Pero fíjate tú, la carta... Bueno, a ti sí que eres escritor. Pero la carta de Yuri, hay un plano de Ralph Richardson, que es el padre de Tonya, que sabe exactamente lo que está ocurriendo. Hombre, cuando llega la carta... Lo sabe incluso Geraldine Chaplin, cuando lee la carta y dice una referencia mínima, dice, se me ha ido la enfermera Lara y no sé qué, ya estás viendo que los dos saben perfectamente que ahí está ocurriendo algo. Y la relación de las dos, como tú dices al principio, esa especie de adulterio, evidentemente nada dramatizado, también está en paralelo, está jugando constantemente. La etapa que está en el campo, en que este hombre va a ver a una, vuelve a la otra. Es distinto, si os fijáis, por ejemplo, la vez esa que va con el caballo a galope a ver a Lara, cuando vuelve, huele con el caballo muy despacito, como muy triste. Hay un momento que se para, hay un momento que se para, que hubiese decidido que le coge a los partizanos. Que le coge a los partizanos, sí. Bueno, que también nos has citado que hay muchos actores españoles en la película, no solo técnicos. Pepe Nieto al principio. Pepe Nieto, está Gerard Ticci. Caffarel, que es el mediciano que se encarga del vagón, del ferrocarril. Y hay una interpretación muy colosal de Lili Murati. Lili Murati está estupenda. Es la señora que lleva al niño muerto y que quiere para poder subir al tren. Además es una cosita muy breve, pero que está muy, muy, muy lograda. Ella tuvo un accidente, la toma esa. Lili Murati, claro, ahí, en el momento ese estaba muy peligroso. Luego está Miguel Teixeira. Miguel Teixeira, no, si está... Hay una cosa de la película que me gustaría mencionar, antes Torres Dulce aludió a ella, pero yo creo que es una de las grandezas de esta película también. Y es que el paisaje nunca está mostrado como vista turística. Es decir, siempre obedece como un sentimiento panteísta de los personajes. Es decir, la comunión entre lo que está pasando por el corazón de Cibago y los paisajes que sirven de fondo a esos sentimientos es total. Es una comunión absoluta. Es una comunión que al espectador lo estremece continuamente. Es decir, las montañas nevadas o el florecer de la primavera, todas esas cosas yo creo que van dejando al espectador como un poco noqueado. Hasta llegar hasta el final, con el paisaje de la... que también se puede considerar un paisaje, con la presa, ¿no? Que sirve de salón de fondo a... Hay un momento que no vemos que ellos se bajan del tren de la estación, sino cuando llegan a Yuriakin, el tren ya está alejándose y ella dice, ¡qué hermoso! Y después de lo que ya hemos visto, de cómo es el cambio de la paja, todo lo que hemos visto en el vagón, realmente es el despertar del campo cuando van con el cochecito y el caballo. Realmente es que es hermoso, es emocionante. Está la música de Maurice Yard. Hay algo que dice, bueno, voy a empezar una nueva vida. Está como olvidado. Claro, en el momento que se entera que ella también está allí, es imposible que él no acuda. La estructura de la película es verdaderamente sabia, porque es una película que dura más de tres horas, casi tres horas y media. Si tú no miras el reloj, empieza la película, y cuando llevas hora y cuarto, que en cualquier otra película ya estás pensando que estás llegando al clima sin el desenlace, aquí sabes que estás todavía en el planteamiento y no tienes conciencia de que ha pasado hora y cuarto de película, porque está contada de tal forma que no es que dure tres horas y media porque han querido, sino porque es que narrativamente la historia de amor y de amistad y todas las complejidades que hay requerían este tiempo y no es nada gratuito. Y sin embargo yo sí que creo que la película, me imagino que con el control y la autorización de David Lean, tuvo cortes posteriores, sobre todo porque hay unos encadenados dentro de ciertas escenas, que por otro lado es una lección, porque a mí me da la sensación que si una escena le quedó larga y llega un momento que decide abreviarla, en vez de volverse loco tratando, lo que hace es un encadenado, y hay dos o tres escenas en la película en que hay un encadenado dentro de la escena. Lo que cuentan es que a él le pidió, por favor, Robert O'Brien, que era el que le dijo, se hace lo que usted diga, porque el presidente de la Metro además era un cinéfilo y le gustaba David Lean, entonces como se había ido el otro, ese Vogel, pues le dijo lo que usted quiera, pero luego le pidió un favor, le dijo, yo quisiera tener la película antes de la Navidad, entonces le dijo David Lean, no vamos a poder llegar, pero yo le puedo hacer un primer montaje, o que usted la pueda estrenar. Un premio, vamos. Sí, no, pero que se pueda estrenar en los cines, pero yo le pido a cambio que me la deje seguir montando, porque además él era montador, David Lean, y entonces estrenaron la película, la película fue un fracaso terrible, pero de no ir nadie al cine, pero el hombre este de la Metro confiaba tanto en la película, y le dijo, no se preocupe usted, la película iba a haber costado 7 millones de dólares, ha costado 15, yo le voy a poner 2 millones más y voy a intentar aguantarla en los cines, y a cine vacío, él siguió pagando la cuota de los cines, mientras el otro seguía montando la película, pero la tercera semana empezó a ir gente, allá la cuarta semana no había localidades, y entonces él, en California montaba una bobina, que eran dos rollos, 20 minutos, la mandaba por avión, y la sustituían, esa primera bobina del estreno, por esta nueva, mandaba la segunda, y la sustituían, hasta que llegó un momento que ya era la nueva película tal y como estaba, y esa es la que ya se estrena prácticamente en todos los sitios, y por eso son, algunos arreglos, un encadenado para pasar de una escena a otra, que si no, no tendría mucho sentido. Y dentro de una escena, hay varias escenas, hay elipsis, exacto, hay una especie de elipsis, porque la escena quedó un poco larga, y dentro de la misma escena, de repente, hay un encadenado, en que sigue la misma escena, los mismos personajes, pero avanza el diálogo, que yo ahora recuerde, eso se produce cuando Tom Courtenay, él va a pedir, digamos, la mano de Lara, a Ross Steiger, en aquella escena, en una especie de tabernucho, no sé, no me acuerdo muy bien qué es. No, es como el sitio donde se reúnen los estudiantes. Los estudiantes de la universidad, que hay un detalle muy bonito, que él coge la copa de vino, y con un pañuelo lo limpia, porque le da una cierta repugnancia. Se me hace recordar mis tiempos jóvenes. Recordar sus tiempos de juventud. Ahí está muy bien Tom Courtenay. Y en esa escena, en esa escena, en mitad de la escena, hay un encadenado, y es que se ve que hay una parte de la escena en medio que él ha pegado un tijeretazo, porque no interesaba. Son 17 minutos. La primera versión duraba 200 minutos, la que se estrenó en la Premier de Nueva York, y la definitiva, pues era en torno a los 187 minutos. Yo creo que, de todas formas, donde hay cortes también es en el último tercio. Sí, sí. O brutalmente en el guión se metieron, porque a mí es la parte, ya lo he dicho, la parte de los partisanos, aunque tenga secuencias muy fordianas, como la masacre de los cadetes entre los trigales, que recuerda a un episodio parecido, sin la masacre, de que son los cadetes en Misión de Audaces. En Misión de Audaces. La parte del ejemplo, pero esa parte a mí me sigue quedando como demasiado desvaída. Luego la película se eleva enormemente cuando él vuelve otra vez a Bariquino y se lleva a Lara y compone los poemas de Lara. En la mansión, esa es a Lara, ¿no? Esa es una de los aciertos más grandes de la película. Bueno, es decorar, supongo que eso no será la nieve, el hielo que cubre la casa, no será. La casa de Bariquino, la casa de Bariquino, está localizada en Soria, pero el interior es un decorado. Pero que crea una imagen como de palacio encantado dentro de ese paisaje hostil que los rodea, ¿no? Para que vivan esa pequeña historia de Mar. Y muy adecuada porque es casi como un museo para ellos. Él vuelve a la infancia y dice, aquí me enseñó a escribir, Ana, ¿no? En la misma casa. Pasa la mano por la mesa, que es estupenda la casa. A mí, a parte de los partizanos, que no me gusta mucho, vamos, tampoco me gusta demasiado, no sé si vosotros estaréis de acuerdo, la parte del interior del tren. El personaje de Klaus Kinski, que es un... Eso es Klaus Kinski. Es que como no me gusta nada ese señor, siempre ha sido así Klaus, demasiado, sí, demasiado. No me gusta toda su historia, todo lo que cuenta, el rollo ese que hay allí. Pero esa parte, a mí lo que... A parte de que puedo coincidir con ti, lo que sí resulta es muy impactante visualmente. Muy documental. De cómo era un viaje a todos. La parte que se robó en el canal, de cómo se llama el desinfectante del tren. Pero yo creo, personalmente y modestamente, que todo eso se podía haber dado más brevemente. Llega un momento que tienes el mismo cansancio que tienen los de dentro del tren. La información de Klaus Kinski es desafortunada. A mí lo que sí me gusta de... Cambia muy bonito el mirado por la ventana. Sí, a mí que... Las miradas del por la ventana. Y luego también me gusta mucho... Mirando el paisaje, como ha dicho... Me gusta también mucho cómo, a pesar de esa situación sórbida y abyecta en la que viven estas personas que son trasladadas en este tren, cómo hay lugar para la alegría, el baile que se improvisa. También para el amor. Él ve a unos viejos que se acercan, que se tocan, ¿no?, mientras están durmiendo. Eso es cierto. Y luego llega la señora esta, que es lo que hace Tim Mulatti, que es un momento dramático y que es realmente hermoso. O sea, que hay... Está salpicado de tres o cuatro... Pero lo de Klaus Kinski... ...de Klaus Kinski que no interesa en nada. Y lo siento por mi amigo José María Caffarel, que está tan... ...infinitamente mejor que Klaus Kinski. Pero, hombre, infinitamente mejor, porque lo ha sido siempre mucho mejor actor. Lo mejor de Klaus Kinski es su hija, Anastasia. Yo creo que en eso estamos de acuerdo prácticamente casi todos. Uno de los actores más overacting. Klaus Kinski era un plasta y lo fue siempre, vamos. Bueno, aquí hay otro actor overacting de siempre que está magnífico, lo habéis dicho anteriormente en esta película, que es Rod Steger. Rod Steger es un actor muy pasado continuamente y aquí hay un personaje, como decía Juan Manuel cuando veíamos la película, que es un personaje fascinante y algo puedes decir todo ahora de Komarovsky. Yo la verdad es que creo que es... No, porque tiene una... Es decir, primero, es un ventajista, es el hombre que se apunta a todas las... Está con los liberales, está con el gobierno, luego está con la revolución. Es un personaje degenerado, ¿no? Es decir, corrompido.